Cuento 45 Lo que sucedió al que se hizo amigo y vasallo del demonio Una vez el conde Lucanor hablaba con Patronio, su consejero, y díjole así Patronio, un hombre me dice que sabe, por medio de agüeros y brujerías, lo que ha de pasar Y que si yo quisiera, me podré aprovechar de su ciencia en beneficio mío Pero yo temo caer en pecado Por la confianza que tengo en vos, os ruego me digáis lo que os parezca que deba hacer Señor conde, dijo Patronio Para que hagáis lo más conveniente, me gustaría que supierais lo que le pasó con el demonio a un hombre El conde le pidió que se lo contara Señor conde, dijo Patronio Un hombre que había sido muy rico, se quedó tan pobre que no tenía que comer Como no hay en el mundo mayor desgracia que el infortunio para el que siempre ha sido dichoso Aquel hombre, que de tanta prosperidad, había venido a tanta desventura Estaba muy triste Un día que iba solo por un monte, muy afligido y muy preocupado Se encontró con el demonio Como éste sabe todo lo que ha pasado Sabía por qué aquel hombre estaba triste A pesar de ello, le preguntó la causa de su tristeza Él le contestó que para qué iba a decírselo Ya que no podía ponerle remedio Replicóle el demonio que si él quería obedecerle le remediaría y que Para que viera que lo podía hacer Le diría en qué venía pensando y por qué estaba triste Entonces le contó su propia historia y le dijo el motivo de su tristeza Como que muy bien lo sabía Díjole también que, si quisiera hacer lo que él le dijese Le sacaría de miseria y le haría más rico que nunca había sido ninguno de su linaje Pues era el demonio y lo podía hacer Cuando el hombre lo oyó decir que era el demonio tuvo mucho miedo Pero por la aflicción y penuria en que se encontraba Le respondió que, si le volvía a hacer rico, haría lo que quisiese Tened presente que el diablo busca el momento más a propósito para engañarnos Cuando está el hombre en mucha estrechez o mucho abatimiento O muy acuciado por el temor o el deseo de algo Consigue de él todo lo que quiere Por eso buscó el modo de engañar a este hombre al verle afligido Entonces hicieron un convenio Y el hombre se declaró su vasallo Hecho esto, le dijo el demonio que de allí en adelante fuera a robar Pues nunca encontraría puerta ni casa tan bien cerrada que él no se le abriera Y que si por casualidad se viesen en algún peligro O le llevaran a la cárcel No tenía más que llamarle diciendo ¡Socorredme, don Martín! Para que él viniera inmediatamente a librarle de aquel peligro Después de lo cual se separaron El hombre se dirigió Cuando vino la noche A casa de un mercader Pues los que quieren hacer mal Aborrecen la luz Al llegar a la puerta se le abrió el demonio Que hizo lo mismo con las arcas De modo que pudo coger una gran cantidad de dinero Al día siguiente hizo un robo muy grande Y después otro Hasta que fue tan rico que ya no se acordaba de la miseria que había pasado El desgraciado No satisfecho con haber salido de pobreza Siguió robando Tanto robó Que acabó por ser preso En cuanto le prendieron Llamó a don Martín Don Martín llegó muy deprisa Y le libró enseguida Al ver el hombre que don Martín cumplía su palabra Volvió a robar Y tanto robó Que llegó a ser muy rico En uno de estos robos fue otra vez preso Y llamó a don Martín Que no vino tan deprisa como él quisiera Los jueces del lugar donde había robado Habían ya empezado a hacer sus pesquisas Cuando llegó don Martín El hombre le dijo ¡Ah, don Martín! ¡Cuánto miedo he pasado! ¿Por qué no habéis venido antes? Contestóle don Martín Que estaba ocupado con un asunto muy urgente Y que por eso se había retrasado Inmediatamente le sacó de la cárcel El hombre volvió a robar Al cabo de muchos robos Fue de nuevo preso Y, hecha por los jueces la indagación Fue condenado Dada la sentencia Vino don Martín Y le puso en la calle Viendo que don Martín siempre le libraba Siguió robando Otra vez fue preso Y llamó a don Martín Pero este no vino Hasta que ya Había sido condenado a muerte Recurrió don Martín en la alzada al rey Y de este modo Volvió a libertarle Siguió robando Fue otra vez preso Y llamó a don Martín Pero cuando vino Estaba el hombre al pie de la horca Al verle le dijo ¡Ay, don Martín! ¡Que esto no era broma! ¡No sabéis el miedo que he pasado! Don Martín Le dijo que le traía Quinientos maravedíes en una escarcela Que se los diese al juez Y que de esta manera quedaría libre El juez Había dado ya la orden De que le ahorcasen Y estaban buscando cuerda para ello Mientras la buscaban Llegó el hombre al juez Y le dio la escarcela Creyendo el juez Que le había dado mucho dinero Dijo a las gentes Que estaban allí Amigos ¿Quién vio nunca Que no hubiera soga Para ahorcar a un hombre? Yo creo que este es inocente Y que Como Dios no quiere que muera Falta la soga Esperemos hasta mañana Y veámoslo con más detención Que si es culpable Tiempo nos queda Para hacer justicia Esto decía el juez Para librarle Por el dinero que creía Le había dado Pero cuando se apartó Y miró la escarcela En lugar de dinero Halló dentro una soga Inmediatamente le mandó a ahorcar Echándole el verdugo El dogal al cuello Le pidió a don Martín Que le socorriera Replicó don Martín Que él siempre ayudaba A sus amigos Hasta ponerlos En un trance así De este modo Perdió aquel hombre La vida Y el alma Por creer Y fiarse del demonio Podéis estar cierto Que nunca nadie se fió de él Que no terminara De mala manera Fijaos en todos Los que creen en agüeros O echan suertes En los adivinos En los que hacen Círculos o encantamientos O cualquier otra cosa De estas Y veréis Que siempre acaban mal Si no me creéis Acordaos de Alvar Núñez Y de Garcilaso Que tanto confiaron En agüeros y brujerías Y de cuál fue su fin Vos, señor conde Si queréis vivir bien Y salvar el alma Confiad mucho en Dios Poned en él Toda vuestra esperanza Y esforzaos Cuanto pudierais Por conseguir Lo que os convenga Que Dios os ayudará Pero no creáis Ni os fiéis de abuelos Ni tentéis a Dios Que este Es uno de los pecados Que a Dios Más ofenden Y con los que el hombre Más se aparta de él El conde Tuvo por muy bueno Este consejo Que Patronio le daba Obró según él Y le fue muy bien Como don Juan Viera que este cuento Era muy bueno Lo hizo poner en este libro Y escribió unos versos Que dicen así El que en Dios No pone su confianza Tendrá muy mala suerte Sufrirá malandanzas No pone sufrirá malandanzas Con el nombre de Dios Y escribió un beso Que se muestra Y escribió un beso Que se muestra Y escribió un beso Y escribió un beso Y escribió un beso Y escribió un beso